... ...para presentar el Open Ciudad de Linares 2013. Muy alentador para nosotros formar parte de esta ya podemos decir tradición, puesto que lo que hoy presentamos aquí es la doceava jornada del Open Ciudad de Linares. La calidad de la organización se ve reflejada en el éxito de convocatoria que está teniendo cada año este Open Ciudad de Linares. Por lo que desde aquí quiero felicitar a la organización por el buen trabajo que han hecho. Es cierto que al ser dos jornadas en dos días las inscripciones pueden ser un número un poco menor, aunque sigue siendo muy alta. Pero por otra parte pienso que también se premia la estabilidad. No depende de un buen día o un mal día el que uno se alce con este preciado trofeo que es la cabria de plata. El golf en la ciudad de Linares es un complemento perfecto. Bueno, es ya un deporte que está plenamente consolidado desde el año 2000 que tenemos nuestro campo de golf tan específico, tan singular. En un paraje natural como es el campo de golf de la Garza. Y que además tiene diferencias con otros campos de golf que puedan ser de playa. Aquí es un entorno, pues un paraje natural, una arboleda como no hay en otro sitio, ¿no? Que por otra parte es también la dificultad de este campo y su peculiaridad y su singularidad. Y hablan del silencio, ¿no? Y del disfrute de la naturaleza que se siente en el campo de golf de la Garza no es como en otros sitios. Pero es que además para nuestra ciudad es un complemento perfecto por la apuesta que se está haciendo del turismo de congreso. Puesto que una cosa y otra pues suelen ir ligadas, ¿no? Es más atractivo un turismo de una oferta de organización de congreso si hay campos de golf y también al revés, ¿no? Son perfectamente complementarios. Es un deporte que está más que consolidado ya en la ciudad como un destino de obligada visita para aquellos aficionados al golf que quieren probar nuevos campos. Volvemos a tener el honor de organizar una nueva edición del Open de Golf de Linares. Celebramos la duodécima edición. Seguramente viviremos momentos agradables durante estos días que nos ayudarán a relajarnos y a distanciarnos de los problemas que nos preocupan a diario. Nos reencontraremos con amigos que comparten esa misma afición deportiva y aprenderemos algún truco de los más aventajados y veteranos que nos deleitan con su técnica y su juego. Pero lo más importante, lo que sin duda sigue manteniendo este torneo, es poder cuidar y relegar año tras año, día tras día, la sabia de un club con 30 años de historia que logró, junto con la valiosa ayuda de las instituciones, hacer realidad un campo de golf público en la provincia de Jaén. Nuestro agradecimiento al excelentísimo evento de Linares por volver a confiar en el Club de Gol La Garza, la organización de tan prestigiosos eventos. Detrás de la cabra de plata que se le entregará al ganador del Open están 30 años de esfuerzo, compromiso e ilusión de todos y cada uno de los socios y directivos de este decano club. Voy a hacer una breve historia de lo que es el gol en la provincia, en Linares, y en su afán de promoción del gol en Linares y en la provincia, y con la inestimable ayuda del excelentísimo ayuntamiento de la ciudad, organizó en el año 2001 la primera edición del Open de Gol de Linares. Los golfistas en esa edición no superaron el número de 40, y su procedencia era básicamente local y provincial. Año tras año no solo ha ido aumentando el número de participantes, sino también la calidad de los mismos, hasta llegar a la cuarta edición, donde se superaron los 125 jugadores, con una importancia presencia de todas las provincias andaluzas, además de la de Ciudad Real y algunos jugadores de la Comunidad de Madrid. La importancia de este torneo quedó reflejada por la presencia de don Ángel de la Riva Gómez, presidente de la Real Federación Andaluza de Gol, que en el acto de entrega de premios del torneo hizo referencia a la importancia de este torneo en el calendario andaluz. Voy a hacer un breve repaso a lo que es el programa de actos, así como también resaltar lo que es el agradecimiento nuestro, por supuesto, como hemos dicho al ayuntamiento, siempre puesta por el gol y pensando en nosotros, en el club de Gol a Garza, el club decano de la provincia, a la Junta Andalucía, a la Junta Andalucía porque siempre está apoyando a Linares y el Parque Deportivo La Garza, está haciendo siempre un apoyo para la promoción del gol, no solamente del gol, sino de todo tipo de deporte, en el complejo que hay una maravilla, a la Federación de Gol de Andalucía también, por su apoyo siempre, y a los sponsors como Heineken, Reales Seguro, La Unenúfares Spa, a todos ellos muchas gracias por su apoyo y su colaboración. El programa de actos, como digo, empieza hoy mismo con la presentación de Lupin. El sábado empieza la primera jornada, el torneo se va a dividir en dos jornadas clasificatorias, la primera jornada la vamos a celebrar el día 7 y la segunda el domingo día 8, a las 8 y media en La Garza. Los 52 primeros clasificados pasarán al sábado 14, que será ya la final y los que disputen la prestigiosa cabra de plata que nos cede el Ayuntamiento. Y ya para terminar, pues la cena de gala que la celebramos en el mismo Parque Deportivo, en el restaurante, el sábado día 14, a las 22 horas. Sí, ya Emilio ha dicho algo del reglamento, ha dicho también algo de la historia. Entonces, ha habido otro año en que López ha sido bastante más duro que ahora. Se jugaba al crack, quiere decir, medal play, medal play quiere decir la modalidad en la que no se puede levantar bola, que da todos los golpes, tienes que estar, que te metes en un banco hasta que no sale con la bola. No puedes decir, mira, me retiro en este hoyo y paso al siguiente no. Ahí tienes que estar dando los golpes, con lo cual es bastante duro. Es el gol puro, puro, puro es dar golpes y el que menos golpes da el que gane. Entonces se jugaba al crack, crack quería decir que no había hándicap, estaban todos en igualdad de condiciones. Algo de tiempo, pues hemos ido dando chance un poco más a los jugadores locales, a los jugadores de hándicap altos, que al crack tendrían menos posibilidades, porque vienen chavales, vienen gente joven de otras provincias, de Córdoba, aquí de Jaén, de Ciudad Real, que no son profesionales, pero están casi en el límite, con lo cual es muy difícil competir con ellas. Entonces, a partir de un cierto año, pues hemos ido rebajando y hemos puesto una limitación de hándicap. Este año, igual que el año pasado, pues le hemos puesto hándicap para la cabria, este premio que nos otorga el ayuntamiento, le hemos puesto un hándicap limitado a 14,4. Con lo cual, hay más posibilidades para todos los jugadores, tenemos muchos jugadores locales, desde yo empecé hace nueve años, desde nueve años aquí, los hándicaps han ido bajando muchísimo. Estamos mejorando mucho en la calidad de juego y en la cantidad de jugadores que tienen un hándicap bajo, que son capaces de desarrollar un juego que gusta verlo, que gustan los golpes que casi están en el par del campo, cosa que consigue muy poca gente de fuera. Vienen, después tendremos, el mes que viene tenemos el Senio de Andalucía y vienen jugadores de toda Andalucía y a este campo le encanta, le encanta porque está muy bien cuidado. Es un campo bonito, tenemos muchos árboles, muchas dificultades y entonces le encanta. No es lo mismo que los campos de Málaga, que tiene unas calles larguísimas, pero calles anchas. Aquí hay que sortear los árboles, hay que sortear el monoburgo, como lo decimos, cada árbol hay que tiene su nombre específico. Están el invisible, está el monoburgo, el árbol de las cabras, el juez de paz, hay unos árboles que esos nombres se los han puesto los jugadores, que hay que poner las cosas en su sitio. Entonces tenemos limitados a 14,4 para cabrias y luego para darle también un poco de juego a los jugadores de hándicap más altos, que tienen que llegar a un nivel para conseguir la cabria, pues también ponemos unas categorías especiales que las pone el club, que está la primera limitada a 14,4 y la segunda pueden jugar todos los jugadores con qué hándicap que tengan, pero se les limita a 26,4 para que tengan, para que tengan, estén un poco más proporcionadas las cosas entre el que tiene 15 y el que tiene 30. Entonces esas diferencias de números son diferencias de golpes. El que tiene 30 tiene 15 golpes más, puede dar 15 golpes más para conseguir lo mismo que el que tiene 15, por lo cual hay que equilibrar un poquito las cosas. Entonces lo hemos limitado ahí. Como ha dicho antes Emilio, pues lo hemos hecho en dos jornadas, el campeonato. En la primera clasificatoria, que serían los días 7 y 8, y en ella hay que luchar por clasificarse para la final. Y ahí se clasificarán los dos 52 primeros, con Hattie, que la limitada a 14, tanto para las categorías como para la cabria, los 52 mejores, que han hecho un mejor resultado el día 7 u 8. Y esos 52 jugarán la final el día 14. Pero para llevarse a la cabria y llevarse a las categorías especiales, lo ponemos un poquito más difícil, no basta un solo día. Se suman, esos 52 jugadores sumarán las tarjetas que hicieron en la jornada del 7 y el día 8, más la tarjeta que hagan el día 14. Con lo cual se suman 36 hoyos. Y entonces ya premio también más la regularidad, porque un día te puede salir muy bien. Los golpistas salimos días que hemos jugado y salimos eufóricos, contentos, otros días salimos con ganas de llorar, y decir, ya no vuelvo más a jugar aquí, me dedico a ajedrez, dominó, lo que sea. Entonces, para compensar los dos días, que se te da muy bien, que se te da muy mal, pues juntamos las dos tarjetas y entonces se suman los golpes conseguidos en 36 hoyos. Y eso le da un poquito más de dificultad. Sobre el reglamento, pues lo tenéis ahí, está puesto en la página web de nuestro club, tenemos puesto el cartel, tenemos puesto el reglamento, y lo que ha dicho el presidente, la cena la tendremos que ver en la parte importante también, que es la entrega de trofeos. Ahí en esa entrega de trofeos, además de los que estamos jugando ahora del Open, aprovechamos también para entregar la Liga de Damas. Tenemos un grupo bastante numeroso de damas, que durante todo el año están jugando sus partidas, ella sola, sin intervenir a los caballeros. Y luego, el día de la entrega de trofeos, pues ella tiene también su entrega de premios, a las tres mejores. Las ligas que hacemos durante el año, la Liga de Parejas, este año la Liga Individual, debido al tiempo como ha estado viviendo y el estado del campo, que es una pena, que tengamos esas dificultades en algunos hoyos que se inundan de manera. Pues entonces, la Liga Individual no hemos tenido, pero la Liga de Parejas sí, también entregamos la Liga de Parejas, los trofeos, y pasamos un rato bastante agradable allí. Gracias. 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 Gracias.